¿Quién viene por ahí? ¡Ay, orejas! ¡Date con Yucatenolo! ¿Cómo estás, Yucatenolo? Estoy bailando, no nadando. Traigo bombas muy cotorras para quien se anda a pender. ¡Bomba! A ver, a ver, no se pierdan más adelante a Yucatenolo. Veo que nos trae además una bomba turística. Ah, sí, arráncate con la música, Telen. Ya brinca. Es así. Cancún ya está hasta el full. Las playas abarrotadas. Me refiero al sargazo. Es así que son ¡Bomba! Se va a cansar, Yucatenolo. Un poquito. Al regreso vemos si nos aguanta el paso. Ya viene el único yucateco sin rumbo en el mundo. ¡Yucatenolo! Hola, Pamela y Poncho. Bombas traigo y muy variadas para todos los que hicieron verdaderas pelas. ¡Bomba! ¿Sí se baila así de veras allá? No sé, Ponchito, yo estoy inventando. No sé, Ponchito, yo soy de acá. Hablando de eso, ¿por qué no? Se avienta usted, por favor, una bomba dedicada al mejor amigo de Pamela Cerdeira. López-Gatell y sus declaraciones en la Asamblea de la ONU. ¡Arráncate con la música, Telen! ¿Qué es esto? Gatell se nos fue de viaje, la PAM está re enojada, y es que la OMS dijo pura... ¡Bomba! ¡Déjalo que la cabe, tienes razón! A ver, una de las notas de la semana es el tema de la nueva viruela esta del mono que me está azotando ya al mundo. ¡Terrible, terrible! ¡Déguenle una bombita! ¡La echamos de bomba! ¡Cómo de que no! ¡Arráncate con la música, Telen! Dice, del COVID vamos saliendo y ya otra fue anunciada, es la viruela del mono, ¡ya paren con tanta bomba! Que la otra vez leí un término, híjole, mucho más serio, creo que viruela simiótica, algo así. ¿De simio? Está terrible, ¿no? Sí, de simio, simiótica. Bueno, a ver, mañana... Mañana empieza la final de fútbol mexicano, ¡Ah, claro! Ya se bloquearon, pero fútbol vamos a verla. ¡Una! No, está bien, felicidades al Pachuca y al Atlas. A ver, una bomba para los finalistas. ¡Arráncate con la música, Telen! ¡Ahí va! La final ya está lista, las barras ya están preparadas, gente del Atlas y Tuzos, ¡no vayan a hacer sus mamá! ¡Bomba! ¡Ah, híjole sí! No, esperemos que no. Por favor que no. A la cordura. Yo creo que ya los convenció. Para finalizar, ¿por qué no le dedico una bomba al asalto masivo que hubo en el libramiento de Querétaro esta semana? ¡Ah, cómo de que no! ¡Ven a ríchate la música, Telen! Dice, ¡asaltaron a 300! ¡Fueron a mano armada! ¡Ojalá y a los rateros se los cargue la chivota! ¡Pero sí, en serio! ¡Que sí! ¡Que se los cargue, dice Maricho! ¡Cómate que sí! Yo nomás expliqué el sentimiento de los 300 mil personas. Muy bien, ya puede dejar de bailar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora nos vemos! ¡Vamos!